Cuando empecé a indagar en la programación orientada a objetos y más específicamente en los principios solid, esas buenas prácticas que nos hacen que nuestras aplicaciones sean fácilmente mantenibles, legibles, estables, todos esos beneficios de una buena arquitectura de software, hubo una limitación que me encontraba y me di muchos cabezazos contra la pared, que fue el hecho de decir, oye, el principio de responsabilidad única, yo para respetar esto a mí me falta conocimiento, no lo estoy interpretando bien, me falla algo, hasta que encontré una pieza que hizo que todo hiciera clic y encajase, esa pieza son los eventos de dominio y es lo que vamos a ver en este vídeo y en el curso que estamos publicando en pro.co.l.com, entonces ahora vamos a ver un flujo de una petición, luego vamos a ver cómo cambiaría esto, cómo introducimos los eventos y finalmente vamos a ver ciertos problemas derivados que suelen orbitar, así que Rafa empecemos por el principio, un flujo de una petición que llega a nuestro servidor por ejemplo, pero también podría ser del front en esto, al final. El símil se puede hacer uno a uno, en este caso empezamos con el controller donde nos llega la petición, el cual hace la petición a un caso de uso, en su caso de uso interacciona con servicios, interacciona también con el propositorio, más cositas. Espera un segundo, un controller, eso entiendo que es por lo que me da el framework de turno, de express, spring, el lenguaje de programación que sea, vale, entonces eso ahí me llega a una petición, una request http, por ejemplo, o que ha hecho clic en el usuario, cualquier cosa así, y luego dices que eso llama a un caso de uso. Eso del caso de uso, ¿qué es? Quien se encarga de hacer la acción, de registrar el usuario, de subir un vídeo, de lo que fuera. Independientemente de el punto de entrada, de si ha sido por una petición http, si ha sido por un CLI, estamos separando, desacoplando lo que es el protocolo de comunicación de la lógica de negocio perfecto, entonces decimos esto, puede que sea una lógica muy compleja y la repartamos en distintos servicios en los que nos vamos a apoyar. Esto del repositorio cuenta además, íbamos por aquí. En la persistencia vamos a ir a base de datos, pero no queremos contaminar nuestro dominio con MySQL o con Redis o con cualquier otra cosa, hacemos una interfaz de repositorio y sabemos que podemos guardar y recuperar cosas, pero no sabemos cuál será la implementación. Por ejemplo, el método save, pues aquí tendríamos la interfaz del save que va a recibir un usuario y eso tendríamos una implementación que veríamos aquí perfectísimamente y esto ha dicho no sé qué de dominio, no sé qué de infraestructura, estamos hablando en términos de arquitectura hexagonal. No vamos a entrar en detalle en esta serie de vídeos y cursos de eventos porque nos vamos a centrar en eso, en los eventos únicamente, pero si queréis tenéis más información en los cursos y vídeos de arquitectura. Y con hexagonal pasa lo mismo que con Solid, que hexagonal sin los eventos de ese dominio le falta algo, coge un poquito. Vamos a ir viendo ahora poquito a poquito, por ejemplo, en lugar de ver todo esto aquí en nombres abstractos, pongámosles nombres, pues tenemos un controlador de crear un usuario que llama al caso de uso de registrar un usuario, interactúa con el user finder para ver que no existe ya antes y si no da un error, va al repositorio y guarda el usuario. Hasta aquí todo bien, dirías. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Que normalmente el caso de uso de crear un usuario, de registrarlo, no solo registramos al usuario, sino que hacemos muchas más cosas. Esto empieza a crecer. Empezamos a, pues lo primero, lo guardamos en base de datos. Después, pues que si mandamos un email de bienvenida, después, pues incrementar el contador de usuarios totales, pues en nuestra web queremos tenerlo. Y porque hace poco que hemos lanzado la web, pues queremos que cada vez que se registre un usuario, nos mande un mensajito por Slack para motivarnos y darnos energía. Todo esto hace que ese caso de uso, que era la lógica sencilla aparentemente de registrar un usuario, empiece a coger envergadura. Y entonces es aquí, volviendo al hilo conductor que establecíamos al inicio del vídeo, donde a mí me hacían aguas todos estos principios sólidos. Porque es como, oye, ¿cómo quieres que la clase, el servicio encargado de registrar un usuario, solo cambie por una razón de ser, o por un stakeholder, o la interpretación que le queramos dar al single responsibility principal? Que una clase saca una cosa, o lo que sea. En cualquiera de esas cosas, si yo meto todas estas responsabilidades dentro de ese caso de uso, aquí van a haber múltiples motivos de cambio, esto va a tener no sé cuántos cientos de línea y va a ser inmantenible. Con lo cual, no estoy acabando de entender eso. ¿Qué me faltaba? Entender que podemos decir, oye, ¿cuál es la razón de existir del caso de uso de registrar usuario? Registrarlo y guardar en base de datos. Registrar el usuario y ya está. Y además, cada vez que hagamos una acción, informar de ella. En este caso, hemos registrado un usuario. Pues, oye, que hemos registrado un usuario, publiquemos un evento de dominio de usuarios registrados. Esto de publicar un evento de dominio no hace referencia más al hecho de comunicar a cualquier subsistema de nuestra aplicación que pueda estar interesado en ello, el hecho de, oye, se ha registrado el usuario con nombre tal, identificador tal, email tal. Quien quiera escuchar esto para reaccionar, por lo tanto estamos hablando de conceptos de programación reactiva, pues quien quiera reaccionar a esto, que lo escuche, lo consuma el evento, ahora lo vemos en detalle. Pero el que da cuestión de momento, quedémonos con que ahora sí que podemos desbloquear esa puerta de Solid y respetar Single Responsibility Principle, en tanto en cuanto aquí solo hay una responsabilidad que es la de registrar el usuario. Cualquier caso de uso derivado, que es como vamos a denominar a las acciones que tengan que tener lugar a consecuencia de este caso de uso primario, eso va a estar en otras partes de mi sistema. Eso es genial porque te deja los casos de uso súper, súper chiquitos, te deja el controlador también chiquito, porque otra cosa es, vale, pues en lugar de hacerlo todo en el caso de uso, vamos a hacer que el controller primero llama al servicio de registrar usuarios, después al de enviar email, después al de notificar, pero entonces ya el de registrar usuarios tiene que devolver que ha registrado, el otro tiene que coger el email. Se hace un controlador con mucha lógica que dices, pero si el controlador no tenemos la capa de infraestructura, ¿por qué tenemos ahora lógica de dominio aquí dentro? Y empieza a complicarse. De esta forma, ¿no? De esta forma estamos respetando todos estos principios. Vamos paso por paso. Primero decíamos, oye, ¿qué es un evento de dominio? Aquí tenemos un ejemplo muy rapidito, muy sencillo. Puede ser una posible interpretación. En el curso veremos cómo vamos añadiendole complejidad. Pero la forma más sencilla de un evento ahora podría ser esta. Simplemente tenemos el identificador del usuario, como decíamos, el nombre y el email. Y eso es lo que vamos a transmitir. De alguna forma, pudiendo ser eso simplemente en memoria, vamos a ver en el curso desde las implementaciones más sencillas del bus de eventos por el que van a viajar las cosas, hasta las más complejas en sistemas como Rabbit o lo que sea. También quiero decir que la más sencilla, que es la en memoria, es la más infravalorada, porque es de las más potentes que hay y la que más te puede ayudar en el día a día. Entre medias de esas implementaciones hay una escala de crisis súper interesante, que dependiendo de la complejidad donde nos interese meternos porque tenemos esas necesidades o no de escalabilidad, pues, oye, a lo mejor el hecho de guardar estos eventos en una base de datos, con la infraestructura que a día de hoy ya usemos para no complicarnos, puede estar súper bien. Con lo cual, de momento, quedémonos con el concepto independientemente de cómo lo llevemos a la práctica a nivel de implementación de infraestructura. Vamos a ver ese event más y a acabar de entender cómo es esto posible de, vale, Javi, has dicho que esto publica el evento y eso te ayuda a respetar Single Responsibility Principle en tanto en cuanto cada piececita de software está aislada y hace una sola cosa. Eso te ayuda a testear, es más fácil testear porque, oye, el test se acota, no tengo que ir cada caso, cada casuística, cada ramificación, pero hay otro de los principios, Solid, que es el de abierto, extensión, cerrado, modificación. OCP. Entonces, OpenClock Principle, ¿cómo ayuda los eventos de dominio a respetar OpenClock? Y aquí importante también, porque lo que estamos haciendo es que los eventos de dominio se publican en un bus que, un bus al final acaba siendo aplicar el patrón Mediator, uno muy famoso que hay, más Observer, y acabamos teniendo un bus que es, oye, dado que tengo este evento aquí, me lo llevas a todos los otros casos de uso que necesitan escucharlo. Vamos a ver un caso, un ejemplo concreto. Aquí tenemos un subsistema, lo que sería la tienda de, pues eso, la gente puede comprar camisetas de Codel o lo que sea. Esto es un productor. Este subsistema va a producir esos eventos, los va a publicar. ¿Los va a publicar dónde, señor? En este caso, en un Exchange, un sistema donde aquí se publican los eventos de dominio y este es un intento listo para saber, vale, este evento que me ha dicho Javi, ¿a dónde tiene que ir? A este caso de uso de enviar el correo, a este otro caso de uso y a este otro caso de uso. En este caso, para saber si hacer esta relación, existe el concepto de la Binding Key. El Exchange sabe que todos los eventos que vengan con Shop User Registered van a ir hacia la siguiente cola, que va a aparecer ahora. Hemos introducido dos conceptos ahora. Primero, el de productor de eventos, que es el que publica. Segundo, el de Exchange, que es el que recibe eso y tiene la lógica para saber orquestarlo y decir a dónde van. Y tercero, el de Binding Key. El de Binding Key es, como bien ha dicho Rafa, es la clave de enrutado para decir si este evento, que va a tener un nombre en el JSON que veíamos antes, aparte de los datos propios del usuario, vamos a meter en ese JSON, pues oye, el tipo de evento es shop.user.registered. Que en el contexto del evento, ahí se llama la Routing Key. En el contexto de hacer este linkado del Exchange a la cola, se llama Binding Key. Entonces, eso, sencillo, es lo que va a hacer, es lo que le va a dar la información al Exchange para determinar si un determinado evento lo tiene que meter por una ruta o no. Esas rutas van a parar a colas. Y entonces, aquí ya estamos viendo cierta nomenclatura que utilizamos, convenciones, para nombrar a las cosas. Si tenemos el subsistema Shop, el Exchange que va a orquestar sus eventos se va a llamar shop.domainevents. Si tenemos colas de otros subsistemas, como por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos retención, esas colas van a ir almacenando los eventos para que finalmente sean consumidos por otros subsistemas, van a empezar por el nombre de ese departamento, bondecontext, lo que sea. Entonces, vemos como la cola es retention.nombre de la acción, single con email, on, nombre del evento, user register. Totalmente. Aquí hay mil formas de hacerlo. Podríamos decir, oye, no, no, hacemos una cola por cada tipo de evento, hacemos una cola por cada sistema. Esto en el curso vamos a verlo mucho más en detalle, pero nuestra elección es esta, hacer una cola por cada caso de uso. Acabas teniendo muchísimas, pero muchísimas más colas, pero beneficios compensan. Luego entenderemos por qué de estos beneficios. Ahí tenemos ya, por tanto, todos los elementos, todos los building blocks para entender lo que sería un message broker como RabbitMQ, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a definir? Pues vamos a estar hablando de, oye, este evento puede ir a más de una cola, porque puede haber más de un subsistema interesado. En este caso, estamos hablando del mismo, de retención, el otro departamento de retención de usuarios. Vemos que, aparte de enviarle el email de bienvenida, también necesita crear el propio usuario. Entonces, tiene el caso de uso de replicar esa información en su infraestructura aparte. Y, finalmente, tenemos aquí a alguien que le interesa, ojo, en la binding key, cualquier cosa que pase en shop.user. Y de aquí la importancia del naming de la binding key y de la routing key, cuando llamamos nuestro evento de dominio, seguir un estándar, como puede ser así, separado por puntos. Para después, en la mayor sistema de RabbitMQ, puede decirle, oye, todos los eventos que sean de algo del usuario, que vayan para aquí. Entonces, ahí vemos cómo estaría el subsistema de security, que, importante, tiene varias orejitas, porque hay múltiples elementos consumiendo. Es decir, tenemos desplegados varios nodos, porque en esa cola hay tantos eventos que necesitamos escalar. Con lo cual, el separar los eventos por cola y caso de uso, también nos da esa flexibilidad. Todo depende del contexto. Totalmente. Podemos entender los consumers como procesos por separado de PHP que van consumiendo, o puede ser un Java que tenga diversos threads consumiendo de la misma cola. Vamos a ver un caso de uso, poquito a poquito, para ver cómo quedaría el tinglao. Nos hago pequeñitos y, ojo a la fantasía. Tenemos ahí que se publica un evento. Esto llega al exchange. ¿Qué va a pasar? Vale, pues ha llegado aquí a un user register, que es este evento, por tanto, tiene que ir a la primera vending key de shop user register, a la segunda, que es la misma, y a la tercera, porque también está cogiendo otro evento de usuario, tiene que ir. Por tanto, este mensaje que entra una vez, se multiplexa en tres. Esto de multiplexar, justamente, es la clave del tinglao. Yo, el productor, y aquí es donde estamos respetando OpenClub, principal o abierto a extensión, cerro la modificación. Yo, productor, caso de uso de shop user registrar, no tengo que haberme modificado añadiendo una nueva línea si se añade un nuevo subscriber o consumer. Yo, simplemente, publico un único evento. Y quien le interese, que se enchufe a ese exchange. Es el exchange quien hace esa demultiplexación o ese fanout. Entonces, ahí vemos cómo coinciden todas las vending keys y lo lleva a la cola. Eso lo almacenaba ahí en la cola. Pudiendo ser eso, ya decimos, una tabla en base de datos. Es que es eso, es lo almacenado de la cola. Pensemos en la cola como una base de datos, porque viene a ser eso. Es una tablita donde se van guardando eventos. Puede ser en un Rapid Enqueue, en un Kafka, que se en un streaming, pero al fin y al cabo está guardado en un storage ahora mismo. Hasta que alguien lo escucha, y cuando alguien lo escuche, lo que está haciendo es coger el evento y en algún momento decir, ok, y lo borra de la cola. Vamos a ver ahora cómo tendríamos esos subsistemas que están consumiendo recurrentemente de esas colas. Ya sea por polling, es decir, preguntándole cada cierto tiempo, oye, ¿tienen mensajes? ¿tienen mensajes? O idealmente, vía push. Es decir, es la cola quien tiene un canal de comunicación full duplex, es decir, bidireccional con el consumer. Y le dice, oye, que tengo un nuevo mensaje, aquí lo tienes. Entonces, eso digamos que nos va a garantizar un mejor rendimiento en términos de escalabilidad. Al caso que sea como fuere, se tienen que consumir. Eso está en la cola, hasta que nadie lo consuma, pues no pasan las acciones derivadas que decíamos que tenemos que asegurar que sucedan. Entonces, vemos el sistema de retención, cómo coge esos dos mensajitos, los procesa y los consume. Le da un acknowledge, por ejemplo, a la cola y la cola dice, vale, pues esto ya lo puedo eliminar. Vemos la otra cola, que en el caso de security, aquí lo que va a pasar es que lo vamos a consumir, pero esto puede ir a cualquiera de los consumers. Es el detalle importante. Nosotros no sabemos a qué consumer va a ir, con lo cual no podemos partir de la premisa de que el orden en el que consumamos los eventos esté garantizado, porque un consumidor puede tardar más de una acción que se ha ejecutado en el momento A, y otro consumidor que está obteniendo un mensaje que se ha producido en el momento A más X, puede tardar mucho menos. Entonces, se produce una condición de carrera. Entonces, todo esto son las problemáticas que vamos a tener que garantizar de alguna forma que nuestro sistema es tolerante a ellas. Claro, porque los eventos de dominio nos añaden muchas ventajas, pero también muchos, muchos posibles problemas que, en nuestro caso, normalmente compensan. Cabe decir, depende del caso de uso que tengas, si es una web para decir, entre comillas, es mi blog personal, pues no me voy a complicar con todo esto. Pero si es algo que creo que escale en el tiempo y dure más tiempo, pues sí. Vamos a ver los principales problemas que resuelven los eventos de dominio, porque esto no es la panacea. Esto no es, yo a partir de ahora, pues tengo un martillo y cualquier clavo que se me presente yo con ese martillo. Podría eso, ¿eh? Suele pasar mucho y no. Hay que hacerse un poquito así y es, ¿hace falta? Sí o no, vamos a ponerlo. Exacto. Entonces, aquí tenemos tres principales problemas que, en nuestro punto de vista, en nuestra opinión, son los que ataca frontalmente, soluciona o aporta beneficios el introducir eventos de dominio. Poca extensibilidad de mi aplicación. Cada vez que quiero aumentar las funcionalidades de mi aplicación, tengo que modificar lo existente y eso puede representar un problema porque no está testeado o cualquier cosa. Tiempos altos de respuesta y queries complejas. Ostras, cada vez que hay que modificar la query no sé qué, tiene un artículo eso, es la query y da miedito. O, en cualquiera de los casos, aunque no de miedito, eso hay un tiempo de respuesta que es muy elevado y que queremos mitigar. Y, por último, intimidad inapropiada diseñando APIs. ¿Esto a qué hace referencia? Pues simplemente al hecho de que nosotros, normalmente, la comunicación entre los distintos servicios de nuestro sistema las hacemos a través de APIs HTTP. Estamos en el servicio de usuarios y está el servicio de retención. Entonces, cuando el servicio de retención necesita saber los últimos pedidos que ha hecho el usuario, pues le pide por HTTP una llamada simplemente de oye, dame los pedidos. Entonces, eso es información que está teniendo que exponer el servicio de usuarios, los últimos pedidos, únicamente porque el servicio de retención lo necesita. Entonces, aquí se da lo que podríamos entender como el Codex MEL a bajo nivel, a nivel de diseño de clases, que se llama intimidad inapropiada de las propiedades que tienen esas clases. Lo podríamos entender como elevado a la categoría de arquitectura de software. ¿Por qué? Porque ese equipo de usuarios va a tener que exponer esa información y va a tener que mantener esos endpoints a lo largo del tiempo para que sean compatibles porque ahora hay un subsistema en todo nuestro ecosistema que lo necesita. Entonces, ahí decimos que los eventos también nos van a ayudar sobremanera. ¿Cómo? Pues el beneficio aplicando programación reactiva o eventos de dominio sería poca extensibilidad. Es el caso que hemos visto en este vídeo. Solid desbloqueado. Totalmente. Podemos añadir más funcionalidades sin tener que estar todo el rato tocando nuestro código. Hacemos solid. Tanto la S como la O se notan ahí mucho, mucho. Entonces, tiempos altos de respuesta. Pues aquí también tenemos un beneficio porque vamos a poder, si queremos, coger esos eventos de oye, el usuario ha actualizado su email y replicar esa información de la forma más óptima en otros subsistemas. Esto lo podríamos entender como readmodel, proyecciones, pero hemos querido destacar el concepto de readmodel integrado. Es decir, no entender que para el caso de antes que teníamos usuarios que tienen compras y no sé qué y el subsistema de retención. Pues si yo a cada compra quiero escuchar ese evento para guardarme el importe total que ha comprado el usuario en retención, en esa otra base de datos, yo eso me lo puedo guardar en mi propia tabla de usuarios. Es decir, oye, pues para mí el usuario es Javi, simplemente el nombre, que tiene un total. Me da igual el listado de pedidos con detalle. Yo estoy modelando los datos de forma óptima para ser consumidos. Entonces es como una proyección, pero solo de ese campo, por así decirlo. Y por último, tenemos la intimidad inapropiada diseñando APIs. ¿Cómo atacan los eventos de dominio o programación reactiva aquí? Pues ofreciéndonos independencia entre equipos. Y esto es la panacea, esto es lo que mola de verdad. O sea, de los mayores beneficios es este de aquí, de que no dependemos equipo de equipo. Y lo típico de, te tengo que pedir una feature, vale, pues me tienes que hacer un endpoint para exponer a los usuarios. Y yo lo consumo. Para mí es prioritario, para tienda es prioritario. Por lo tanto, yo lo quiero ya. Tú tardas un mes, dos meses en hacer. Mi feature se ve bloqueada, no puedo entregar. Con esto, no. Cuando todo el mundo usa eventos de dominio, yo simplemente escucho tu evento que ya has publicado, me hago mi proyección y yo tengo el control, no tengo que depender de otro equipo. Eliminamos dependencias, eliminamos fricciones entre equipos. Vamos a ver, nivel de complejidad, evidentemente, si lo aplicamos a nivel de objetivo solid, pues la complejidad que tenemos que asumir es súper baja. Y a medida que queremos más a nivel de arquitectura, a alto nivel, pues vamos a tener que asumir cierta complejidad. ¿Por qué? Porque el sistema donde aplica, en el caso de que simplemente nos interese los beneficios de respetar solid, de código más corto, que clases que hagan una cosa y solo una, testable, mantenible y tal. Pues eso es un monolito a tirar millas, o sea, siempre que se pueda, lo más simple posible. Pero si lo que queremos son temas de queries optimizadas y tal, aquí puede ser que estemos en un entorno de un monolito y a funcionar, o de servicios o incluso microservicios. La granularidad de estos servicios ya os lo dejamos al gusto del consumidor. El key de la cuestión está en que la diferencia entre monolito y microservicios no sería que viven en un único repositorio o en varios repositorios. Sería que tienen una infraestructura independiente y por lo tanto eso va a ser mucho más costoso porque vamos a sí o sí tener que replicar esos datos en múltiples tablas de múltiples bases de datos. Al igual que pasaría finalmente sí o sí en el caso de querer esa independencia entre equipos. ¿Tipo de bus necesario por el que se van a comunicar esos mensajes? Pues si lo que nos interesa es Solid, con un síncrono en memoria, esto es, oye, tú tengo un mapeo, un mapa de te paso este evento de user register, tú se lo envías a este, este, este y este caso de uso. A funcionar, ya está. No ganas cero en performance, sigues igual, pero ganas un montón en calidad del código, mantenibilidad, escalidad en cuanto a nivel de código. Los beneficios que te da ya introducir un bus síncrono es tremendo. Luego, en el caso de monolito o pasar a microservicios, pues ahí ya sí que deberíamos de pasar en algo asíncrono y distribuido, con lo cual la complejidad por eso aumenta. Y en el caso sí o sí de independencia de equipos, sí o sí tendrá que ser asíncrono. Y por último, ya la estructura de equipo beneficiada. Claro, aquí estamos en una gran empresa, estamos en una pequeña, somos un equipo pequeño, grande, lo que sea. Pues, ostras, aunque seas un equipo pequeño, aunque tengas una aplicación relativamente sencilla, el aplicar estos principios de la forma más sencilla posible, con un bus síncrono en memoria o en la tabla de base de datos que ya uses de la infraestructura, ya dentro de ese mismo equipo entendemos que ya aplica un beneficio. ¿Por qué? Porque hace el software que sea más testable y solid compliant. Entonces, en ese sentido, ese nivel es un trade-off, compensa la complejidad que asumes por los beneficios que te traes. Y luego, finalmente, por los otros dos casos, pues como podéis imaginar, aquí ya sí que estaremos hablando de afectaciones incluso entre distintos equipos, con lo cual también la complejidad sube derivado de esto porque hay que convencer y alinearnos en ese tipo de decisiones. Y para convencer y alinearnos, pues si vais al cursito, pues podéis saber cómo aprender a hacer todo el tema de eventos en dominio, cómo escalarlo, cómo integrarlo en un proyecto de legacy. Así que nos vemos ahí, ¿no? Nos vemos en pro.codile.com poniendo todo esto en práctica, con ejemplos de códigos reales y poquito a poquito subiendo el nivel de complejidad. Vamos a empezar primero por las características y problemas de los eventos de dominio. Hasta ahora. Hasta ahora.